Es verdad que si hablamos de una de las medidas que es la temperatura, quedan exentos de esa medida los autobuses, los aviones o los trenes. Pero las estaciones que sucede con ellas, con el aeropuerto, nos vamos a una estación de autobuses. ¿Se está limitando esa temperatura a 27 grados ahí en Méndez Álvaro, Eris? Pues Emilio, estamos en la estación sur de Méndez Álvaro y para empezar os voy a contar lo que nos ha pasado tanto al cámara como a mí. Entrábamos por esta puerta y estábamos fuera en torno a los 37 grados y hemos entrado a la estación y hemos dicho, como todo el mundo, ¡ay, qué fresquito, qué bien se está! Hemos dicho, aquí creemos que no se cumple la norma. Pero atención, porque tenemos un termómetro aquí, no es que estemos a 27, estamos a 31,4 grados. Ni uno más, ni uno menos. Todo el rato hemos estado en torno a los 32 grados. Y es cierto que cuando entras se nota mucho esa sensación, ese fresquito, pero ya lo veis, 31,5. El termómetro no engaña, siempre en torno a los 32 grados. Dime, Yolanda. Estás ahora mismo en ese punto, yo que conozco bastante bien las estaciones sur de autobuses, el problema fundamental con la temperatura suele ser en la parte inferior, en las dársenas, que hace muchísimo calor. No sé si has podido tomar temperatura allí, pero imaginamos que están cumpliendo tan bien como en ese punto en el que estás, en las taquillas. No hemos podido bajar exactamente a ese punto. Sí que he bajado yo sin la cámara y sí que es cierto que sigue haciendo el calor. Incluso, como tú dices, Yolanda, todavía más calor. Y vamos a ver aquí, hola, buenas. Estamos en directo para Madrid Directo. Una pregunta rápida. ¿Usted nota aquí calor? Sí, claro que sí. ¿Mucho o poco? Bueno, se puede resistir, pero se estaría mejor con menos grados. Se puede resistir y, claro, como ha sido su sensación, no sé si le ha pasado como a mí, cuando ha entrado de la calle hacia adentro, ¿qué es lo que ha pensado? Pues que se estaba mejor que ahí afuera. Pero con el paso del tiempo... Ahora ya no, porque ya te llevo un rato esperando. Coméntame, Emilio. Oye, vamos a hacer una prueba, a ver si los madrileños o las madrileñas conocen las medidas. Pregúntales, ellos que están a punto de embarcarse en el autobús, si saben si dentro del autobús hay que limitar a 27 o no la temperatura. A ver si lo saben. Hola, buenas. Estamos en directo para Madrid Directo en Telemadrid. Sabe que usted hoy ha empezado las medidas del plan de ahorro energético. Aquí mínima temperatura a 27 grados, pero si va a coger el autobús ahora o en unas horas, en el autobús se limita la temperatura. No, adivina, adivinanza. Y bueno, será tremendo. Yo vengo de Argentina, estoy de visita y allá también hemos padecido esta crisis. Fue tremendo. Pero ahí en el autobús, por ejemplo, cuando usted se suba, la temperatura va a estar a 27, más bajita que cree. Y no, ahí nos vamos a... Vamos a no poder respirar. Ay, no, va a tener suerte porque va a poder bajar la temperatura. Va a poder estar más a gusto. Más a gusto que aquí, que hace calor. Vamos a recordar que estamos exactamente, no a 27, a 31,6. Y esta mañana, además, hemos estado en el centro de Madrid y hemos acompañado a unos comerciantes para ver cómo están viviendo estas primeras horas de estas medidas del plan de ahorro energético.